No puede ser, ha sido un día muy cansado hoy, ay, voy a sentarme por aquí, me ha tocado limpiar muchos pacientes, cuidar niños, una señora en silla de ruedas, una... Eh, creo que se está remoreando que viene una embarazada, me están diciendo lo de oficina, ay, no puede ser, señora, hola, ¿qué es usted? Hola, hola, soy, soy una mujer embarazada ¿Usted no se llama Miss Delia o algo así, no? ¿Creo que usted la conozco? Sí, soy yo, soy yo Ah, pero ¿están bien? ¿Cuántos va a tener? ¿Cuántos va a tener? No, no, estoy pensando bien ¿Cómo? ¿Cuántos va a tener? Pero dígame, ¿cuántos va a tener? Según yo uno, pero patea como si fueran demasiados Ay, chafles, pues entonces entre, 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 venga, vamos a pasar por aquí para llevarla a su lugar Voy, 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 qué difícil es esto Venga, 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 venga ¿Y el padre? ¿No tiene padre o qué sucede aquí? ¿O por qué viene sola? Oh, es algo complicado, está bastante ocupado Ah, bueno, pero ¿por qué sonríe tanto? Si le está doliendo, ¿por qué sonríe? Es porque ya viene y estoy feliz de tenerlo, pero huele un chingo A ver, a ver, a ver, pues entre aquí, entremos aquí, entremos aquí, mire señora Por aquí le vamos a colocar la cuna al bebé, para que aparezca aquí cuando nesca Y le vamos a colocar dos biberones también para que tome, ¿sí? Ay, qué bonito, está todo preparado para mi pequeñita A ver, a ver, a ver, mire, tiene que acostarse ahí Acuéstese ahí, acuéstese ahí, voy a buscar, voy a buscar más cosas, a ver Señoras, ayúdenme, ayúdenme, van a hacerse una chica, van a dar a luz, ayuda No hay nadie, creo que me tocó cuidarla a mí sola A ver, ya se acostó, pero ¿por qué se acostó con la cabeza hacia abajo, señora? Ay, pero es que se hace más cómoda, sí Ah, bueno, entonces ya vamos a darle, vamos señora, vamos Ay, 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 creo que ya viene Pero acuéstese señora, acuéstese Ah, ya se acostó, pero, ah, pero, qué eficiente, ¿eh? Pero a ver, a ver, a ver, está bien, está bien, míreme, míreme, míreme a la cara y dígame que está bien, por favor Estoy bien, doctor, estoy bien, solamente Vamos, dale, empecemos, empecemos ¡Aaah! ¡Viene! ¡Aaah! Dos horas después Listo señora, listo, despierte, despierte, su hijo spawnió, su hijo ya apareció, aquí lo tenemos Señora, yo creo que quiere ver esto, esto es un poquito raro Ay, 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 ay ¡Ah! ¡Hugugutata! ¡Hugugutata, soy un bebecito! Eh, señora, eh, usted acaba de tener un hijo, ¿y, es un gato? Hay cosas que prefieres no saber Bueno, hola gatito Hola gatito, toma tu biberón Gato feo, bonito, hermoso, precioso Pero es que Míralo señora Usted es rubia y él salió rojo Sí, 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 bueno Ya cada quien con su chamaco, yo aquí los dejo Y yo me pido adiós, bye, bye No, no, no enojar a mi mamá doctor Ah, pero entonces Ya habla, chanfles Está agotado el gato Ya hasta puede hablar Porque, bueno, soy hijo de un personaje De Poppy Playtime Entonces puedo hablar por eso Pero no hagas enojar a mi mamá Mis tealikes, ¿verdad? No me hagas enojar conmigo, no me hagas enojar Porque puedo hacerte cosas muy feas Sí, sí, señora Yo ya cumplí con mi trabajo Así que agarra su chamaco, yo me voy, adiós ¿Mamá? Hola, te voy a llamar gatito Me gusta mucho ese nombre Ay, yo me quiero llamar gatito Está muy bonito Pero, mamá, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a hacerte conocer el mundo Ven aquí, pequeñito Ven aquí Ay, chanfles No, pues, chepo, chibre Ay, por fin he nacido Soy el hijo de una de las personajes De Poppy Playtime ¿Mamá? ¿Para qué estoy? ¿Para qué estoy? ¿Para qué estoy? No te pierdes Ay, chanfles Te pierdes mucho Voy bajando por ahí Hola, chiquita Son curativas Son curativas Muchas gracias por las flores Son como de mi tamaño Más o menos Sí, ¿hoy? Ay, estoy viejito Estoy cansadito aquí Hola, ¿usted quién es, señora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Soy la mamá de gatito ¿Cómo que una señora acaba de tener un hijo y un gato? Y un gato tan feo Oye ¿Disculpa? ¿Yo? Eh, no, 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 nada Un gato muy bonito Sí, muy bonito Eh, un placer Yo vivo por aquí Y bueno, gatito Estás horrible Hasta la próxima Chum, mamá Ese tenía como que la voz del doctor Como que se lo olvidó Ignoralo, es un vagabundo Sí, ese vagabundo se lo olvidó como hacer una voz diferente Pero bueno Vamos para otro lugar No, 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 no ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Cuidado, cuidado Por aquí, aquí hay un parque de juegos que quiero que conozcas Ay, ay, ay Cuidado, cuidado Cuidado, mi gato es muy chiquito Creo que las escaleras no es lo mío, mamá Ay Te vas a acostumbrar cuando crezcas A ver aquí Ok, pero Ay, está muy bonito el parque Ay, no puedo subir, mamá Ayúdame De poquito, de poquito, mira Un poquito más, un poquito más Un poquito más No me empujan, no me empujan Ah, ay Otra vez ¿Ayúdalo? Mamá, ponme algo para que suba No, pues de hecho A ver, a ver, a ver A lo mejor si ponemos un poquito de agua por aquí Puedes nadar hasta arriba Es verdad Agar agua de la fuente A lo mejor así puedo subir porque Ay, está todo bastante alto Ay, me cuesta muchísimo Soy muy chiquito Soy un bebejito Es muy chiquito Déjame buscar dónde está el agua Ah, pues aquí enfrente, mamá No estás ciego ¿Qué pasa? No, eso es otro tipo de agua Es agua para niños chiquitos No, es agua para niños chiquitos Ay, pero no me gusta el agua Pero, ay, tengo que subir Un poquito más Aparte de aquí saldrás bien limpiecito Es verdad Ahí voy para arriba Ay, no voy chiquito Ay, 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 ay Tú puedes Voy, voy, voy Tú puedes, mijito Tú puedes Ay, ay, voy subiendo por arriba Mamá, cuidado Que hay un Enderman Enderman Cochino Fuera de aquí Fuera de aquí Ay, cuidado No, fuera de aquí ¿A las del agua no les gustaba el agua? Exacto Tocó el agua Qué extraño Ese Enderman Está bastante raro ¿Verdad que sí, gatito? Está súper raro Ese Enderman Ay, mamá Tengo muchas ganas De hacer la compisión Ahora no, gatito Espera que iremos a casa Ay, ¿cómo que no? No está ganando Ay, la compisión No, gatito malo Gatito malo Ahí sí, no se hace Hay que limpiar eso del parque Bueno, entonces en la tierrita No es compisión Ay, no, no, gatito No sé por qué está mal ¿Cómo? No está mal No sé por qué está mal Aquí también en la resbaladilla Porque, ay, tengo muchas ganas De hacer compisión Para que la pisen los niños No, ¿por qué estás haciendo esto? Me estás haciendo enojar, gatito Me estás haciendo enojar mucho ¿Cómo que enojar? También voy a hacer compisión Al lado del castillo Ay, 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 ay Mi castillo No toques mi castillo Aléjate Aléjate de mi castillo No, toques mi niño Es Patricio ¿Y qué hace tu niño Ir dando a mi castillo? Me está bañando mi castillo Deja mi castillo Deja de mi castillo Fuera, fuera Patricio Estrella ¿Qué haces afuera del agua? Ah, pues vivo aquí en la arena Así que fuera Déjame en mi hogar Fuera, fuera Mamá, me está haciendo daño Y se está haciendo el chulito Aléjate, gato feo Te voy a eliminar Si quieres hacer tus necesidades Aquí, fuera, fuera Tú no estás a mi hijo Señora, ¿qué le pasó? Se puso roja Ayuda ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? Chafle ¿Mamá? Ah, mamá ¿Qué te pasó en la cara? ¿Y por qué no te cambia la voz? ¿Cómo? No pasó nada ¿La mi segunda? No pasó de nada Chafle Ay, suspiré bastante mamá Me habías asustado muchísimo Para la siguiente hay que hacer como que así De que se detiene el tiempo Y de repente que cambie todo Porque si no, no se entiende A ver, vamos a ir a este lado Porque ahí tengo todavía muchas ganas De hacer posición aquí No hagas que quita No, no hagas que quita No No O me voy a enojar Y voy a hacer lo mismo que hice con Patricio ¿Cómo? ¿Con Patricio estrella? Pero Bueno A ver, déjame Subo por aquí Arriba De esto Ay, mamá Voy a subir ¿Segura que puedes? Puedes subir ¿Cómo? Chafle, ¿tú subiste? ¿Estás segura que puedes subir aquí? Bueno, pues Sí, yo soy muy buena subiendo escaleras Chafle, es que por aquí es la repaladilla Entonces los niños tienen que pasar por aquí Y entonces estaría bastante genial Dejar una caquita No, Patricio, no ¿No? Pero ¿Por qué no? Si con esta caquita ya es como que Pues antes de que se atinen La pisan Esa no es la idea La idea es que los niños jueguen y se diviertan Bueno, eso sí Esa Ay, ay, ay Esto me pasa bien Ay, es muy peligrosa Un poquito Es un poquito peligrosa No limpiamos esto Mamá, mira, ahí va tu amigo El bubi 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 Eh, hola Hola, ¿qué tal? Eh, Mr. Dily Acabas de tener un hijo ¿O quién es ese gato tan feo? ¿Le acabo de decir feo a mi hijo? Eh, ¿cómo sé? Eh, sí, pues eso es ¿No lo ves? Bubi 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 Eh, eh, eh Pero ¿por qué me pregas? Aléjate ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué sucede cuando se enoja? Eh, bueno Es que si ella se enoja Puede pasar algo muy horrible Huwe 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 Que hasta puede que le Que le cambie la voz Pero eso es cuando se enfada muchísimo Ah, Champ Yo también me enfado muchísimo Ahora estoy bien enfadada Pero no te preocupes Solo no llames a mi hijo feo Y todo va a estar bien Champ Me pega muy raro Y a la vez le cambió la voz Pero yo la sigo viendo igual Qué raro, ¿no? Sí, pero No estoy enojada todavía ¿Cómo no está enojada? No la hagas enojar Ah, sí, está bien Pues bueno, mira, pues niño Toma Para que te defiendas Y chambés Adiós ¿Cómo? Me lo terminé quedando yo ¿Para qué necesitarías algo como esto? Ah, no lo sé Pero bueno, en mi mochilita Tengo una cosa que me encontré Por allá tirada, mamá Así que puedo hacer muchísimo ¡Muy, chame, 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 chame No, 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 no ¿Pero por qué no? El juego hace daño Ah, pues entonces Más poquito ¡Ay, mamá! ¡Ay, te quemas, mamá! ¡Te quemas! ¿Cómo? ¿Cómo quieres que me enojate? ¡Ay, chame, mamá! ¿Pero cómo te cambia la voz? Y si tienes la cara, pues así bonita Y no te veo nada de afad ¡Ah, mamá! ¡Chame, chame, 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 chame ¡No, chame, 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 chame ¡Está enojada! ¡Kémese! ¡Kémese! ¡No! ¡Apaga eso! ¡Apaga eso! ¡Apaga eso! ¡Doctor! ¡Ayuda! 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 ¡Qué cochilo! ¡Aquí! ¡A la puerta! ¡Kémese! 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 ¡Kémese cochiloca! ¡Kémese! Tengo que... ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me está llamando? ¿Qué sucede? ¡Doctor! ¡El gato feo otra vez! ¡Ay! ¿Y por qué se ve tan horrible la señora? Mi mamá me... ¿Qué dijiste de mí? Se enojó y me quiere hacer chiricuazos ¡Ayúdenme! Señora tranquila, dígale no al maltrato animal. Usted tranquila y yo nerviosa. ¿Y por qué me mira así? ¡No! ¡No! ¡Señora! ¡Señora! ¡No! ¡La fuerza bruta! ¡No! ¡La fuerza bruta! ¡No señores! ¡No! 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 ¡Chomple chicos! Creo que no tengo salvación Todo el mundo no olviden dejar su like y suscribirse ¡Ah! ¡No me golpeas! ¡Ven aquí chomple chicos! ¡Ah! ¡Por qué están chiquitos! También no olviden suscribirse al canal de mis amigos en la descripción porque no me dan ni un golpe ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! También no olviden el código gatito en la tienda ¡Quémense! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!